Música Patrick Chapoy es uno de los personajes más importantes de televisión azteca, pues además de ser la titular de Ventaneando, también es la jefa de espectáculos de la televisora de la Jusco. En más de una ocasión, la carrera de la periodista se ha visto manchada por los escándalos que ha protagonizado. El más popular de ellos es el conflicto que tiene con Alberto Ciurana, jefe de contenidos de televisión azteca. Los rumores dicen que él y Patrick Chapoy no tienen una buena relación de trabajo, pues sus ideas chocan constantemente. Ahora, Patrick Chapoy nuevamente dio de qué hablar y se volvió tendencia de búsqueda por un tuit que generó controversia entre los internautas. Todo parece indicar que la periodista siguió al pie de la letra las indicaciones de su colega, el presentador de noticias Javier Alatorre, quien hace unos días, a través de su espacio, pidió a la población no hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En su cuenta de Twitter, Patrick Chapoy publicó un video en el que se puede apreciar un parque, un lago y árboles. La vida sigue, buenos días. Escribió en la descripción de la publicación. De acuerdo con información publicada en el portal Tribuna, el comunicado fue retuiteado por su compañero Daniel Bisogno, a quien no le pareció fuera de lo común el mensaje de su jefa. Por el momento, se desconoce si Patrick Chapoy siguió las recomendaciones de salud al momento de salir de casa o si se tomó un paseo. De cualquier forma, la publicación generó indignación en los internautas, quienes no dudaron en manifestar su descontento con la presentadora de Ventaneando. Le está haciendo caso a Alatorre, gente irresponsable, que no puede estar en su casa y después se andan quejando. Por lo que sucede, y son los primeros en desobedecer, son algunos de los comentarios que escribieron los usuarios. Algunas personas explicaron que este tuit también podría ser un mensaje dirigido hacia Hugo López-Gatell, quien este lunes fue entrevistado por Javier Alatorre para aclarar el supuesto error en el número de casos positivos de COVID-19 en algunas entidades. ¿Qué opinas sobre el tuit de Patrick Chapoy?